Taridari-di Taridari-da Pensando en una canción De... La de... ¿Por qué me ven esa canción? No lo sé Taridari-da El abuelo ya está Son las 7 de hoy de mañana Domingo 30 de junio ¡Ay! Hoy me dio frío Como nunca Sí, un frío así muy raro Me tuve que tapar otra vez Soñé Hace mucho que no soñaba